Hola, buen día, soy Gloria Flores de Villahermosa, Tabasco, y mi pregunta es la siguiente. En caso de que yo me aplique la vacuna durante el embarazo, ¿el bebé corre algún riesgo o es necesario interrumpir el embarazo? Voy a poner nuevamente, por favor, porque no se escuchó. Hola, buen día, soy Gloria Flores de Villahermosa, Tabasco, y mi pregunta es la siguiente. En caso de que yo me aplique la vacuna durante el embarazo, ¿el bebé corre algún riesgo o es necesario interrumpir el embarazo? Muchas gracias, Gloria Flores de Villahermosa, Tabasco, por hacer esta pregunta. La retomo, por si no se escuchó correctamente o completamente hacia el público. Pregunta Gloria Flores, que en caso de que una mujer embarazada reciba la vacuna, si existe algún riesgo para el producto, para el bebé que está en formación o la bebé que esté en formación. Y añade que si se puede continuar el embarazo o habría que interrumpirlo. La respuesta enfática, clara, contundente, inconfundible es, no hay que interrumpir ningún embarazo por el hecho de recibir una vacuna. Si así fuera, nos referimos a la vacuna COVID, si así fuera, no habríamos recomendado que se vacunen las mujeres embarazadas. Después de varias semanas y meses de análisis de la evidencia científica disponible, nuestro grupo técnico asesora en vacunación, donde hay personas expertas en múltiples campos de la salud, incluyendo salud reproductiva. En especial menciono a la doctora Rafaela Schiabón Aramani, quien es una especialista en el campo, muy reconocida en México y en el mundo, y recomendaron utilizar las vacunas, las cinco vacunas que tenemos en México para proteger a las mujeres embarazadas a partir de la semana 10 del embarazo. Esto es gruesamente a partir del segundo y tercer trimestre del embarazo. No hay razón para que se considere que la vacuna pudiera causar una razón de interrumpir el embarazo. Y al contrario, invitamos a todas las mujeres embarazadas que tengan 18 años de edad o más y que tengan 10 semanas de embarazo o más a que reciban cualquiera, cualquiera de las vacunas contra el COVID que estamos utilizando en México. Pfizer, Astra, CanSino, Sinovac y Sputnik V. Gracias, Gloria.